Rana, rana, ranita Este juego es muy sano No arruina como otros juegos Cinco fechas y podemos ver el cometa anunciado por los astrónomos europeos Evento celeste El cual no tendríamos noticia Si no fuera por los astrónomos europeos En la esfera celeste No llega ni siquiera el eco de nuestras revoluciones Ya saben ustedes que en mi cámara de audiencia puede llegar hasta el último desgraciado de la república Lo nuestro ¡Allá arriba! No importa a nadie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!